¿Cuál es la verdad? Así es, Manny. Amigos, como habrán notado, *** no estuvo presente en el musical de apertura. Lamentablemente no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile, mi chicha. Con una censura, despidieron a Frida Sofía del programa Mira Quien Baila La Rebancha. ¿Cuál es la verdad de su ausencia, de su despido? Te la contamos. ¡Hola, hola, 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 chamitas encendidas color neón! Soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a todo lo que está haciendo tendencia en las redes sociales. ¿Y qué es lo que está haciendo tendencia esta noche, familia? El despido de Frida Sofía de la competencia del reality Mira Quien Baila. Censurada. Así fue como empezó Mira Quien Baila censurando el nombre de Frida Sofía. Así es, Manny. Amigos, como habrán notado, *** no estuvo presente en el musical de apertura. Lamentablemente no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile, mi chicha. El programa siguió avanzando y le llegó el turno a Frida Sofía. Y eso fue lo que pasó. Amigos, ya ustedes la escucharon, una historia de vida difícil. Aunque yo pienso en lo personal, Manny, que ella es una mujer muy fuerte. Y familia, la verdad es que es una pena porque nos hubiese encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears. Pero la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche. Así es, mi chiqui. Y bueno, jueces, les pedimos un poquito de orientación. ¿Qué hacemos en este caso, mi querido Isaac? Bueno, como Frida no se presentó esta noche, tenemos que consultar con producción cuáles son los siguientes pasos. Pero creo que el show debe de continuar. Y vamos a seguir adelante con las estrellas que tenemos aquí, que nos han demostrado ya un gran compromiso. Y queremos seguir adelante. Entonces necesitamos un poquito de tiempo para consultarlo con producción. Gracias, Isaac. Entonces entendemos perfectamente. Y eso quiere decir que, como bien dicen, vamos a continuar la competencia con las siete estrellas presentes. Pues se consultó según, ¿verdad? Que en mi opinión, en mi opinión, ya esto ya lo tenían planeado. Y así fue como la eliminaron. Quiero darle la palabra a nuestros queridos jueces, que tienen algo muy importante que comunicarnos. Sin duda, este es un momento muy, muy decisivo. Así que, Roselín, por favor, tienes la palabra. Chicos, después de haber consultado con la producción, como saben, esta ha sido una gala única. Estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro. Hablamos y determinamos que la mejor decisión es no ponerlos a bailar en una segunda ronda. No hay necesidad. Porque al Frida Sofía no estar aquí esta noche, no haber bailado y decidir no estar con nosotros, pues automáticamente queda eliminada. O sea que según Univision, Frida Sofía quedó fuera de mira quién bailará revancha por no presentarse en la segunda gala. No fue sorpresa para algunos, ya que se sabía desde hace unos meses cuando el show fue grabado, porque este show es pregrabado, no está en vivo, no es un reality porque ya fue pregrabado. Mucho se había dicho de que estaba en estado de inconveniente, que por eso es que se había metido en el programa con Univision, pero nunca se supo si era verdad o no, ya que no habían testigos, no había reportes, no había nadie que confirmara las noticias, sino que se quedó como un chisme. Ahora, es un testigo quien estuvo presente, la que cuenta que fue la verdad de lo que sucedió con Frida sobre su salida, según por qué estuvo ahí todo el tiempo que todo eso ocurrió. La periodista Mandy Freeman en sus palabras dice, escuchaste muchas historias por ahí, pero solo aquí encontrarás la verdad. Yo estuve ahí, yo viví y viví todo. El resto lo investigué con los protagonistas. La verdad detrás del abandono de Frida Sofía. Palabras fuertes, ¿eh? Que a mí me está diciendo que ya estuvo ahí. Bueno, en su columna que tiene en su diario, ¿cómo es que se llama el diario de ella? ¿Qué es el diario de Mandy Freeman? La periodista. Mass Tops. Mass Tops, creo que se llama. La historia comenzó con un giro digno de telenovela. Bueno, yo se lo voy a resumir, ¿ok? Porque según Mandy, resulta que Frida Sofía se torció el tobillo en un ensayo y terminó en urgencias. Los doctores le dijeron que no podía apoyar el pie durante una semana, pero al día siguiente debía volver a ensayar y quedarse fuera del programa. Presión de producción o terquedad de la influencia, se pregunta Mandy, el show debe continuar. Ella llegó a practicar. Las lesiones son moneda corriente en ese tipo de competencias. Ustedes lo saben, entre bailes desenfrenados, aficionados y agotamiento, pues las cosas pueden empeorar. En temporadas anteriores, algunos han quedado en el camino, como fue el caso de Gabriel Coronel, pero otros siguieron bailando con un brazo en cabestrillo. Dice, el verdadero conflicto empezó cuando Frida Sofía fue cuestionada por Francisca Lachapel en Despierta América sobre la canción de su madre, Alejandra Guzmán, y yo se los voy a dejar el link aquí arribita de este video para que escuchen cómo pasó todo y la reacción de Frida cuando le preguntaron sobre la canción. Pues resulta que, según Mandy, había una cláusula en su contrato que prohibía preguntarle sobre su madre. Él le prohibía preguntarle sobre ella. Aunque fuera de cámara, según ella, Frida habla de su mamá constantemente. Los contratos son para cumplirse, ¿verdad? Una edición, si ella pidió y está ahí que no quiere hablar, pues ella es la que decide contar su historia cuando quiere. La historia se toma aún más dramática cuando Frida enfrenta una batalla con sus problemas de su salud mental que todos sabemos que sufre de trastorno límite de personalidad, que en inglés es borderline. Ok, eso ya se sabe que ella tiene ese problema. Ok, ahora. Compitiendo en nombre de una fundación de su salud mental, sufrió más de 10 ataques de pánico en dos semanas durante los ensayos. Sus compañeros y el equipo la apoyaron, pero a veces se sintió como si estuviera sola contra el mundo en su camerino. Eso según el testigo. El día previo a la grabación estalló un misterioso problema con el asistente de Frida, que no, pues no quiso revelar nada a Mandy sobre el respecto, según porque era un problema delicado. Pero involucró a la segunda de la cadena. Eso desencadenó otro ataque de pánico monumental en Frida, pidiendo incluso una ambulancia. Después de horas encerrada, salió con un amigo abandonando su camioneta en el estacionamiento, perdón, de Univision. Estacionamiento. El día de la competencia, la producción intentó en vano comunicarse con Frida, pero ella se mantuvo en silencio. Finalmente la declararon fuera por abandono. O sea, como se acaban de enterar, fue previo al show. Univision le envió una notificación diciendo que había roto el contrato y la instaban a llevarse su camioneta, ya que le retiraron todos los permisos. Familia, el drama nunca cesa. En fin. ¿Qué dice Univision? En resumen, la consideran parte de la familia. Ay, esas son las cosas que a mí me sacan de onda. La consideran como parte de la familia, pero le retiran todos los permisos para entrar a la casa. Vamos a decir, a su casa con su familia. Fíjame si eso hace sentido. Pero, al no presentarse en la segunda gala, según Univision, Frida Sofía hizo historia como la primera en abandonar la competencia. Ahí está, mis llamitas encendidas color neón. Según ese testigo, es la verdad y nada más que la verdad. Porque ella estuvo ahí presente, estuvo viendo todo lo que pasó con Frida. Es testiga de principio a fin. Y esta es la saga, pues, épica de Frida Sofía y mira quién baila. Según ese testigo, que estuvo presente durante todos los incidentes, ¿ok? Ahora, si fuera una cosa tan mala, ¿cómo reaccionarían sus compañeros? Pues, los compañeros reaccionaron muy lindos, mensajes hermosos para Frida. Sus compañeros expresaron su preocupación por su bienestar y compartieron sus sentimientos sobre la partida de Frida. Destacaron que, aunque estaban compitiendo, la salud y el bienestar de Frida era lo más importante. Ellos enfatizaron lo de la salud. La describieron como una compañera cariñosa y talentosa que estaba siempre dispuesta a apoyar a los demás. Además, a pesar de la incertidumbre en torno a las razones de su partida, expresaron su deseo de que Frida esté bien y a salvo. Como se pueden dar cuenta de que ellos estaban muy preocupados por esos ataques de pánico. Compartieron la conexión que habían desarrollado con ella a lo largo del tiempo, que compartieron en el programa, destacando su amistad y apoyo mutuo. También mencionaron que Frida era una artista talentosa y que su ausencia dejaría un vacío en el programa. En resumen, pues sus compañeros en el programa expresaron su solidaridad. Esas son las palabras que me delatan, familia. Que me delatan que mi español no es tan bueno como aparenta ser. Bueno, expresaron su solidaridad. Solidaridad. Y cariño, hacia Frida, durante este momento difícil, resaltaron la importancia de la empatía y el apoyo hacia los demás, independientemente de las circunstancias, y decían sinceramente que Frida estuviera bien. Eso era el enfoque principal, sin importar lo que estuviera pasando en su vida. Pero, que seguían sin contestar las llamadas. Frida, muy linda, contestó en las redes sociales, en Instagram, publicó esta historia, que ven aquí, donde dice, toda la verdad de la salida del abandono de Frida, creo que es un post que escribió Mandy Friedman, la testiga, yo estuve ahí, te lo cuento en primera persona, ella escribió, fue un honor compartir con ustedes, y me hicieron llorar un chingo con los lindos, un chingo de los lindos, que son y siempre fueron, los amo. Y fue específica nombrar a Lambda García, Sandra Itzel, Raúl Coronado, Adrián Lastra, Liz Vega, y Amar a la Negra. Qué triste, ¿verdad familia? Qué triste, de, esa situación, sinceramente para Frida, me da, me da tanta tristeza, de que esté enfrentando una situación así, porque ella además de este mensaje, también estuvo publicando otros de ánimo, para hablar de lo que necesita para su salud mental, como pueden ver ustedes aquí, sobre la amistad, sobre la paz, lo de su historia, hablándose palabras hacia ella misma, te amo, quiero verte feliz, palabras de Carol G, que utilizó, cosas, cosas difíciles familia, familia, sus problemas, pues van, van, van más allá de lo que a veces uno puede entender, sinceramente, su salud mental, fue un factor, que afectó mucho su estadía, y mira quien baila, pero Frida demostró que talento tiene de sobra, es una excelente bailarina, sus compañeros sabrán grandezas de ella, de que es muy carismática, muy cariñosa, y a pesar de sus circunstancias, como su salud mental, logró dar lo mejor de sí, que hasta herida, bailó, es lamentable que no pude continuar, pero creo que necesito trabajar más en ella, para poder controlar su enfermedad, para poder, al tener ese control, lograr concentrarse en sus metas, en lo que ella quiere alcanzar, en sus triunfos, en sus logros, pero ya el hecho de que llegó donde llegó, ya es un triunfo en sí, ya lo demás, pues está por verse, algunos dicen, de que Frida tiene, pensado demandar a Univision, otros dicen, de que Univision va a demandar a Frida, no, yo por lo que pude averiguar, de mi parte, les puedo decir, de que ni una parte, va a demandar a nadie, eso es lo que yo, me enteré el día de hoy, de que no tiene, ni una de las partes, por demandar, al otro, porque, los dos, incumplieron el contrato, de una manera u otra, entonces, auto, como se dice, se cancelan, así se podría decir la palabra, creo que esa sería la mejor manera, de explicarlo, vamos a ver, las cosas pueden cambiar, los ánimos pueden cambiar también, solo el tiempo lo dirá, vamos a ver que, yo creo que Chamico, tiene una cosa pendiente, que está esperando respuesta, yo les voy a hacer otro video, de un seguimiento, si recibimos respuesta, de lo que estamos esperando, ok, familia Let's, que opinan ustedes, de esa salida, que, que opinan de la manera, como reaccionó, una edición, como, como lo tomó, en el momento, como lo hicieron ver, en, durante la competencia, creen ustedes, que fue la manera correcta, creen que no, creen de que fue, ahora que ya saben, la historia de Frida, según ese testigo, las razones, que llevaron a su salida, las creen, no las creen, están de acuerdo, no están de acuerdo, me encantaría saber su opinión, que a mí también, es herida con mucho neón, para comentar, y recuerden, de ponerse al día, de todo lo que está, tendencia, en las redes sociales, haciendo trending, haciendo click, a uno de esos dos, que dejo para ti, y de lo que está, Gracias por ver el video.